En estas transparencias vamos a ver una breve introducción a los números complejos. Inquieta enfrentarse a un conjunto de números que sesudos matemáticos como Gauss designaron como complejos, pero quítenle boato. Los números complejos pueden impresionar al principio. Incluso puedo entender que inicialmente le suponga un muro de dificultad, pero si les dedican un par de horas, se manejarán con suficiente pericia para hacer los problemas de la asignatura. Con las cuatro nociones básicas que se comentan aquí y algún ejemplo que puedan encontrar por Internet, pueden adquirir la soltura necesaria para trabajar con números complejos sin ningún problema. Hay que conocer las cuatro reglas básicas de los números complejos y practicar un poco con ellas. Las calculadoras que ustedes suelen tener son capaces de sumar, restar, multiplicar y dividir números complejos. Una vez que tengan claros los conceptos, el trabajo tedioso de operar con números complejos lo pueden delegar en su calculadora. Por ejemplo, el proceso para resolver un sistema de ecuaciones lineales con coeficientes complejos es el mismo que con coeficientes reales. Pueden aplicar sustitución, igualación, Gauss... La única diferencia es que las operaciones de suma, resta, multiplicación y división se realizan con números complejos. Los números complejos son una extensión de los números reales. Se define un número complejo como un par ordenado de números reales, es decir, dos números reales, de forma que un componente de ese par es la parte real del número complejo y la otra componente de ese par es la parte imaginaria del número complejo. En esto se parece mucho a las coordenadas geométricas que ustedes conocen. En eletrotecnia representaremos un número complejo tomando prestada la nomenclatura de los fasores, es decir, mediante una letra mayúscula subrayada. Las magnitudes complejas las denotamos siempre con una raya o una barra debajo de la letra. Pero hay muchas formas de representar números complejos. Por ejemplo, en el libro de la UNED de teoría de circuitos, de los autores Parra, Ortega, Pastor y Pérez, utilizan letras ingresas o letra caligráfica para denotar los números complejos. Sin embargo, en matemáticas es costumbre utilizar la letra Z para denominar los números complejos. Un número complejo está formado por un par de números reales. La primera parte es la parte real en el complejo y muchas veces se utiliza la función re de real para tener la parte real de ese número complejo. Esto lo pueden ver en calculadoras, en programas de matemáticas, etc. La segunda parte del número complejo es la parte imaginaria de ese número complejo y a veces se denota con la función im que toma como argumento el número complejo y devuelve la parte imaginaria, es decir, la segunda coordenada o el segundo número real con el que se forma el número complejo. Los números complejos se representan en unos ejes cartesianos en el plano complejo, que también se denomina diagrama de Arganz o plano de Gauss. El eje horizontal también se denomina eje real porque representa la parte real de esos números complejos. El eje vertical se denomina eje imaginario porque representa la parte imaginaria de esos números complejos. Se denomina afijo de un número complejo al punto en el plano complejo que lo representa. Es decir, un número complejo consiste en un par de coordenadas que representan un punto llamado afijo en el plano complejo. Dicho de otro modo, un afijo es la representación del número en el plano complejo y las coordenadas de ese punto del plano complejo son sus componentes real e imaginaria. En matemáticas, a la unidad imaginaria se la suele denotar con la letra I. Pero en electrotecnia es fácil confundir esa I de la unidad imaginaria con la letra I de la intensidad. Así que para que no haya confusión, la letra I la reservamos para la intensidad. Y a la unidad imaginaria la vamos a denotar con la siguiente letra del alfabeto. En electrotecnia se denota la unidad imaginaria por la letra J. No tiene nada que ver con el baile regional. De esta manera, la letra J para nosotros va a ser la unidad imaginaria, que se denota como la raíz cuadrada de menos uno. Más adelante definiremos la raíz cuadrada de números reales negativos. Tengan cuidado porque las raíces de números reales negativos, bueno, y los complejos, no verifican las mismas propiedades que las de números reales positivos. Es más, las raíces de números complejos dan lugar a funciones multievaluadas, de las que se suele considerar el valor principal. A partir de esta expresión es fácil reducir las potencias de J que van a aparecer a lo largo de las operaciones que hagamos con números complejos. De esta manera, J al cuadrado es igual a menos uno. J al cubo es igual a menos J. Y así sucesivamente. Hay números reales puros que son los que no tienen parte imaginaria. Es decir, los números reales son un subconjunto de los números complejos. Y hay números imaginarios puros que son los que no tienen parte real. Por ejemplo, la unidad imaginaria es un número imaginario puro. Formalmente, un número complejo es un par ordenado de números reales. La primera componente se denomina parte real y la segunda componente se denomina parte imaginaria. El par ordenado de números reales corresponde a las coordenadas del afijo en el plano complejo. A veces, esta representación también se denomina rectangular o cartesiana. La parte real del número complejo la pongo en el eje horizontal. La parte imaginaria del número complejo lo pongo en el eje vertical. Y trazo líneas y donde se juntan, donde se intersectan, tengo el afijo del número complejo. Además, se puede dibujar un vector que va desde el origen del plano complejo o de Gauss al afijo del número complejo. El vector que une el origen de coordenadas con el afijo de un número complejo determina dicho número complejo. Y este formalismo da lugar a diferentes representaciones muy útiles. La representación del binomio compuesto por la parte real más la unidad imaginaria multiplicada por la parte imaginaria se denomina representación binómica porque tiene forma de binomio. La forma binómica es la más habitual y a la que ustedes están seguro que están más acostumbrados. Las calculadoras y los programas matemáticos colocan la unidad imaginaria que ellos denominan I en vez de J multiplicando después de la parte imaginaria. Pero es lo mismo. Recuerden que en electrotecnia denotamos los números complejos con letras mayúsculas subrayadas y la unidad imaginaria es la letra J, para no confundirla con la intensidad que denotamos con la letra I habitualmente. Es más, en electrotecnia es costumbre colocar la unidad imaginaria J multiplicando delante de las cifras imaginarias porque la unidad imaginaria J sirve de separador habitual entre las partes reales e imaginaria de un número complejo. En resumen, la costumbre en electrotecnia es poner la parte real más o menos según corresponda J por el módulo de la parte imaginaria. La forma binómica se basa en las coordenadas en el plano complejo expresado en los ejes rectangulares o cartesianos, el eje real e imaginario. Para operar con números complejos dados en forma binómica, se siguen las mismas reglas de las operaciones en el campo real, teniendo en cuenta que J elevado al cuadrado es menos uno. Aplicando esta propiedad, ustedes pueden sumar, restar, multiplicar, dividir, realizar muchas otras operaciones con números complejos. Les adelanto que la multiplicación de números complejos no se corresponde con el producto escalar ni vectorial, sino con el resultado de considerar J como la unidad imaginaria, es decir, que J elevado al cuadrado es menos uno. No obstante, como esto es muy fácil decirlo, pero luego hay algunos detalles que conviene matizar o recordar, pues voy a seguir en este punto la presentación, aunque les echo un poco de spoiler, diciendo cuál es el truco fundamental de los números complejos, que J elevado al cuadrado es igual a menos uno. Por otra parte, la representación polar de los números complejos tiene mucho que ver con las coordenadas polares que están ustedes acostumbrados a utilizar para problemas bidimensionales en física. La extensión de las coordenadas polares en tres dimensiones se denominan coordenadas cilíndricas, que seguro que les suenan. La longitud del vector desde el origen del plano complejo hasta el afijo se denomina un módulo del número complejo y se representa con la letra del número complejo, pero sin subrayar. Aquí lo tiene. La presencia o ausencia de la barra de subrayado debajo de la letra que designa a un número complejo tiene mucha, no, muchísima importancia. A subrayada indica número complejo y A sin subrayar indica el módulo de ese número complejo, que es la longitud del vector en el plano complejo. Por eso es imprescindible ser cuidadoso con la nomenclatura de los números complejos. El ángulo que forma el vector con el eje real considerado positivo partiendo del eje real hacia el eje imaginario, si ponemos el eje imaginario hacia arriba pues sería el sentido positivo en sentido contrario a las agujas del reloj. Ese ángulo se denomina argumento del número complejo. El argumento se suele colocar encima de una caja, aunque las calculadoras y programas matemáticos la caja es difícil de dibujar y entonces suelen utilizar un cárter como el de un angulito parecido al de mayor que. El argumento lo expresaremos en electrotecnia entre más 180 grados y menos 180 grados exigesimales o entre más pi y menos pi si trabajan con radianes. La representación exponencial o de Euler o si prefieren pronunciarlo en alemán Euler es el formalismo matemático detrás de la representación polar. Es muy importante matemáticas porque permite obtener bastantes propiedades de los números complejos. La teoría de las funciones de variable compleja estudia entre otras cosas como las funciones matemáticas que toman como argumento números reales pueden extenderse para argumentos complejos por no hablar de la integración y derivación en el plano complejo. Realmente los números complejos tienen muchas más aplicaciones que las que vemos aquí en electrotecnia. En electrotecnia se utiliza la representación exponencial para definir los fasores y también para obtener algunas propiedades matemáticas de los números complejos aunque para los cálculos se puede se suele preferir la representación polar porque conceptualmente y visualmente es más simple por su pequeño tamaño los índices los exponentes no se suelen ver bien en la pizarra ni en la calculadora y además los profesores que tenemos ya unos cuantos años pues tendríamos dificultades para leer sus exponentes en los exámenes realizados con peor letra o con la letra más pequeñina, más pequeña. Además las fórmulas exponenciales y logarítmicas de Euler no son obvias sino se hubieran descubierto antes del siglo XVIII. Recuerden que la expresión exponencial requiere que el argumento esté expresado en radianes pero sin embargo la expresión polar permite utilizar la unidad angular que ustedes prefieran siempre que esté clara en el ejercicio. En electrotecnia la representación polar se utilizará profusamente porque el módulo de un número complejo representa el valor eficaz o valor cuadrático medio de una onda sinusoidal y el argumento representa la fase inicial en el origen de tiempo de esa onda expresado en grados sexagesimalos por conveniencia. Para nosotros es más fácil convenir que 90 grados o ver, visualizar que 90 grados es un ángulo recto que 91 grados es más que un ángulo recto y 89 está por debajo del ángulo recto que 1,517 que es un poquito menos que pi medios. En otros campos de la ingeniería como el tratamiento de la señal el módulo puede representar la amplitud de una onda sinusoidal en vez del valor cuadrático medio de esa señal y el argumento se puede expresar preferiblemente en radianes en vez de la unidad de los grados sexagesimales. Lógicamente se puede cambiar de una representación a otra. La representación binómica se puede transformar a la representación polar y bidiversa utilizando la trigonometría. Por ejemplo, el módulo corresponde a la longitud del vector y también a la longitud de la hipotenusa del triángulo rectángulo formado por los catetos correspondientes a la parte real e imaginaria del número complejo. Aplicando Pitágoras obtenemos el módulo que denotamos igual que el número complejo pero sin subrayar, sin la raya de abajo. El argumento del número complejo es decir, el ángulo que forma con el eje real lo pueden obtener aplicando la arcotangente de la parte imaginaria sobre la parte real. Pero tengan cuidado con esta fórmula porque la parte real puede ser nula y la arcotangente es una función multievaluada por lo que la calculadora solo devuelve los resultados en los cuadrantes primero y cuarto es decir, suponiendo que la parte real es positiva cuando puede ser positiva o negativa. Para convertir una representación rectangular a polar y viceversa es mucho pero mucho más práctico usar el conversor de coordenadas que tiene integrado casi cualquier calculadora científica aunque no opere con números complejos suele ser como poll suele aparecer en algún sitio como poll o rec y entonces con esa utilidad ya les convierte en cualquier número complejo en los cuatro cuadrantes y lo hace perfectamente tiene en cuenta los casos especiales. Como ya les había comentado en una transparencia anterior un número real puro es aquel que no tiene parte imaginaria es decir, la componente real es la única no nula. En representación binomédica la unidad imaginaria estaría multiplicada por cero y habitualmente se omite ese término. Análogamente, un número imaginario puro es el que no tiene parte real es decir, la componente real es nula y la componente imaginaria es la única no nula. En los circuitos en régimen estacionario sinusoidal plantearemos sistemas de ecuaciones lineales cuyos coeficientes serán números complejos. Para resolverlos tendremos que operar con esos números complejos. Supongamos que tenemos los números complejos A y B expresados en forma binómica mediante la parte real y la parte imaginaria multiplicada por la unidad imaginaria y en forma polar mediante el módulo y el argumento ¿Cómo se suman los números complejos? Los números complejos siempre se suman en forma binómica porque la parte real es la suma de las partes reales y la parte imaginaria es la suma de las partes imaginarias. Si alguno de los sumandos estuviera en forma polar o en forma exponencial antes de sumarlo habría que convertirlo a forma binomial. Recuerden que para operar con números complejos dados en forma binómica se siguen las mismas reglas que las operaciones en el campo real teniendo en cuenta que J elevado al cuadrado es menos 1. Pero ¿Cómo se hace la suma gráfica de dos números complejos? La respuesta es que los complejos se suman gráficamente igual que los vectores. Para la suma y la resta no hay diferencia alguna entre un vector y un número complejo. A la representación gráfica de esas sumas y restas las denominamos diagramas vectoriales. El método del paralelogramo lo han utilizado anteriormente en física y consiste en trazar líneas paralelas a los vectores a sumar desde las puntas de los vectores los orígenes de los vectores donde se cruzan esas líneas paralelas tengo el final del vector suma de A más B. Otro método más rápido y claro que embruna menos los diagramas vectoriales es el método del triángulo. Para sumar el número complejo B al número complejo A que tienen aquí representado empiezo a dibujar el número B justo en donde acaba el número complejo A. El número complejo suma es el vector resultante de unir el origen del primer vector con el final del último vector. Pueden ver que el vector C obtenido con ambos métodos es el mismo y que el triángulo es la mitad del paralelogramo en este caso la mitad superior. Si tenemos que sumar varios números complejos simplemente tenemos que ir dibujando consecutivamente los vectores cada uno a continuación del anterior y la suma de todos los números complejos es el vector cuyo origen es el origen del primer sumando y cuyo fin es el final del último sumando. En electrotecnia es conveniente manejar con soltura los diagramas vectoriales porque las ondas de tensión y de corriente en régimen de estación y elección suicidal las representaremos como números complejos utilizando el concepto de FASOR. Al aplicar las leyes de Kirchhoff tendremos que sumar y restar esas tensiones y corrientes representadas por números complejos. Hemos visto que la suma y resta de números complejos coincide con la suma y resta de vectores en dos dimensiones pero ¿cómo se multiplican números complejos? la multiplicación de números complejos no se corresponde con el producto escalar o vectorial la multiplicación y su inversa la división hacen que los números complejos sean mucho más que vectores en el plano de Gauss estas operaciones de producto cociente y raíz son exclusivas de números complejos y le dan a los números complejos su grandísima utilidad aunque se pueden multiplicar en forma binomial es mucho más práctico hacerlo en forma polar con la forma polar obtenemos una idea más clara del significado de la multiplicación compleja se multiplican los módulos y se suman los argumentos es decir la multiplicación de dos números complejos implica multiplicar longitudes y sumar ángulos el módulo es el producto de módulos y el argumento es la suma de argumentos repito el módulo es el producto de módulos y el argumento es la suma de argumentos así de fácil se multiplican los números complejos de forma polar gráficamente la multiplicación equivale a un escalado más un giro se puede multiplicar también en forma binómica pero resulta más tedioso y menos gráfico con aquí algún signo que hay que acordarse ¿cómo se dividen los números complejos? para calcular el cociente o división de dos números complejos a y b utilizaría la representación polar el cociente de dos números complejos es el es un número complejo que tiene como módulo el cociente de los módulos y como argumento la resta de los argumentos argumento del numerador menos argumento del denominador repito el módulo es el cociente de los módulos y el argumento es la resta de los argumentos dado que los números complejos en electrotecnia representan ondas sinusoidales al dividir una onda de tensión por una onda de intensidad de un dipolo estamos comparando ambas ondas tanto en amplitudes como en desfases el módulo de la división es la relación de amplitudes y el argumento de la división es el desfase de las ondas tomando como referencia la del numerador se puede dividir en forma binómica pero resulta más tedioso y menos significativo y ahora ¿cómo se calcula la raíz enésima de un número complejo? en el tema 8 aparecerá la raíz enésima de un número complejo que es un número complejo que tiene como módulo la raíz enésima del módulo que es un número positivo y como argumento el argumento del número complejo dividido por n ese es el valor principal de la raíz el resto de valores de la raíz se obtienen añadiendo al argumento la enésima parte de la circunferencia desde una hasta n veces esto se debe a que la función raíz tiene discontinuidades en el eje negativo de los números reales ya saben que las raíces de números negativos y de números complejos tienen propiedades diferentes tienen menos propiedades que las raíces de números positivos si tienen curiosidad busquen valor principal de la raíz de un número complejo principal square root o complex number y ahí pueden ver un poquito más de las peculiaridades de la raíz de números complejos y números reales negativos el inverso de un número complejo se puede calcular dividiendo la unidad por ese número el módulo del inverso es el inverso del módulo con el argumento cambiado de signo el opuesto de un número complejo consiste en forma binómica en cambiarle los signos de la parte real y de la parte imaginaria en coordenadas polares no cambia el módulo porque el módulo es siempre positivo pero se le suman o restan 180 grados según sea necesario para que el argumento esté entre más 180 grados y menos 180 grados hexagesimales le repito que tengan en cuenta que el módulo no se ve afectado al calcular el opuesto porque por definición el módulo es un número positivo una operación que se utiliza mucho en los números complejos es cambiar el signo a la parte imaginaria que también equivale a cambiar el signo al argumento en forma poral esta operación se le denomina conjugar el número complejo y se denota con un asterisco con un asterisco o con una barra sobre el número complejo algunas veces aparece una T esperamos nosotros utilizaremos el asterisco y así le ponemos una barra abajo y otra barra arriba al número complejo sería demasiado demasiado sofisticado en resumen para hallar el conjugado del número complejo simplemente hay que cambiarle el signo o bien a la parte imaginaria o bien al argumento otras propiedades muy útiles dos números complejos son iguales si sus componentes reales e imaginarias son iguales en forma polar debe coincidir el módulo y el argumento en electrotecnia siempre expresamos el argumento entre más 180 y menos 180 grados o entre más pi y menos pi radianes porque si no los argumentos de dos números complejos iguales pueden diferenciarse un número entero de vueltas otra propiedad que nos va a ser muy útil más adelante es que el producto de un número complejo por su conjugado es el módulo de ese número complejo al cuadrado o sea un número real positivo y puro es decir un número complejo por su conjugado es un número real igual al número o al módulo al cuadrado que es un número real positivo por cierto las propiedades de la multiplicación división exponenciación y de los de los números conjugados son evidentes a partir de la fórmula de Euler aquí termina el tema ahora falta que busquen algún ejercicio en internet y los hagan por su cuenta una vez que memoricen e interioricen que representan las operaciones de los números complejos el siguiente paso es practicar con estos números complejos para ello les será de mucha ayuda utilizar la calculadora que ustedes suelen tener que tiene modo complejo y en los vídeos de la asignatura tienen un mini tutorial de cómo utilizarla lo importante es que practiquen para ganar soltura y certeza en el manejo de los números complejos vayan cogiendo soltura hasta ser capaces de resolver sistemas lineales de ecuaciones con coeficientes complejos porque lo necesitarán en electrotecnia espero que este vídeo les haya servido de ayuda de la asignatura de la asignatura de la asignatura